Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 620R by Novitec y como dice el título aquí, 711cb para hacer el más rápido de la pista bueno, como sabemos la máquina de carreras homologada para la ciudad de la compañía automotriz de Woking, o sea McLaren, pasa por las manos de esta famosa empresa especialista en modificación de automóviles deportivos para mejorar no solamente su motor, también su chasis y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, siendo una versión potenciada y homologada para la ciudad de toda una máquina de carreras como el McLaren 570S GT4 se podría pensar que el modelo 620R ya es un automóvil perfecto, sin embargo, la gente de la compañía Novitec siempre fue famosa por mejorar aún más la fórmula de las máquinas super deportivas más llamativas y como en una pista de carreras siempre se puede arañar más décimas el crono bueno, qué mejor que crear una versión mejorada, bueno, la principal mejora llega como no también con su profulsor y es que su famoso motor biturbo tipo V8 de 3,8 litros pasa de tener como potencia de 620 a 5711 caballos y además empieza a tener como par máximo 710 NM esta mejora se logró según explica la misma firma Novitec por sus nuevos módulos Plug and Play que permite modificar la SU, incluso ajustarla a voluntad con solamente presionar un botón bueno, de esta manera además aparte de sumar potencia y par Novitec también logró mejorar la respuesta del acelerador el resultado es que ahora tiene un 0 a 100 que ahora se realiza en solamente 2,8 segundos y como velocidad máxima tiene 328 km por hora mejorando así en una décima de segundo las prestaciones originales de este modelo bueno, sin embargo la misma compañía Novitec no tocó únicamente el bloque del 620R sino también hizo lo mismo con su chasis donde se encuentra novedades como una suspensión reajustada con nuevos resortes que rebaja la altura de la carrocería de este vehículo en 25 milímetros más para remantar este conjunto también agregaron nuevas llantas multiradio de 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la posterior para que están disponibles hasta en 72 diferentes colores y en un acabado pulido cepillado bueno, para acompañar todas estas mejoras a nivel de rendimiento con un aspecto más distintivo la compañía Novitec también instaló diferentes piezas con fibra de carbono a la vista por ejemplo en los tomas de aire de su capó también en los faldones laterales en las carcasas de sus espejos retrovisores o en su splitter frontal bueno, y aunque se estante una especie de automóvil de carreras no va a faltar tampoco una tapicería de la más alta calidad disponible en materiales como alcántara o cuero o en una gran paleta de colores y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao